6, 5, 4, 3, 2, 1, ya comienza esta marcha 23, cierre el chino de 2016 Venga vamos todos de pie encima de la bicicleta, vamos, vamos a demostrar a la montaña que somos mejores que ella Venga vamos frente, vengas a salir uno detrás de otro, si señor, vamos, está frente, venga vamos, vamos, vamos A ver, llevaremos 5 kilómetros No he probado antes, porque es que no podía De los 5 kilómetros, 4 y medio ahora han sido subidas, pero es que aún queda Hasta allá, puta subida para empezar O sea, la primera vez, los primeros 200 metros de llano De los 5 kilómetros, y ahora otra vez para arriba Yo creo que es la primera vez que me faltan dos marchas en el monoplato ¿Por qué? La primera vez que me faltan dos marchas en el monoplato Ya, por aquí yo no subo 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 Yo no subo Ya, por aquí yo no subo Ya, por aquí yo no subo Ya, por aquí yo no subo ¡Suscríbete al canal! 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 y vale la pena bajarlo a pie a caerse tontamente y por lo menos disfruto de las vistas que ya va siendo ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.